Buenas, abuela Basilia, ¿cómo está? A ver, ¿qué nos preparó hoy su grupo? Bueno, el grupo preparó carne, pollo, costillita de puerco a la parrilla. Hicimos unos chorizos, una yuca, mazorca también, pero lo hicimos con leche. La salsa que preparamos fue la salsa blanca, la mostaza y de naranja. También hicimos lo que es postre, un caramelizado de chocolate con manzana. ¡Guau, eso es rico! A su gusto. Interesante, Santiago. Súper interesante. Cuéntame, ¿cómo preparó el pollo? ¿Cuál fue el ingrediente secreto? Bueno. ¿Qué le pusiste? Lo que yo voy a degustar me va explicando. Yo le voy a decir que eso fue una receta de mi esposo. Yo agarré ketchup, mostaza, agarré un poquito de aceite y también le puse un poquito de miel. Lo revolvimos y hicimos entonces el ingrediente para darle el baño a la gallina, al puerco y a la carne. La punta palomilla fue la que más trabajo nos dio, porque la queríamos hacer entera, pero a ver el tiempo nos estaba quedando cruda. ¿Y qué hicimos? Fue que las partimos y las comenzamos a hacer a la plancha, pero en viste, en forma de viste y lo asamos así. ¿Y la otra salsa era la de...? La blanca, la de montaza, de jugo de naranja. Bien logrado. La salsa de naranja está rica. ¿Cómo logró esa textura que tiene la salsa que tiene al fondo? ¿Cómo lo logró? Hicimos, pusimos el agua a calentar, un poquito de... pusimos a derretir el chocolate, picamos la manzana y así fue que agarramos la textura caramelizada. La cocina de Basilia también trabajaron muy bien. Lamentablemente, pues, la costilla de cerdo estaba cruda. Me imagino que por la rapidez o qué, no hicieron lo correcto. Esa parte no la supervisé. Me dormí, verdaderamente ahí me dormí. Pero yo pregunté que por qué no la partían. Pero dice que así se cocinaba más rápido. Pero yo siempre la he visto que las parten. Pero bueno, para no entrar en polémica, lo dejé que lo hicieran así. Pero sus salsas, la de naranja estuvo espectacular. Las otras, pues, son unas salsas más de cremas. Y el postre, sí, la manzana como que le quitó, le restó al chocolate, el sabor de chocolate. Me parece una buena mezcla, más le faltó intensidad. Definitivamente, este día, las dos cocinas han hecho un excelente trabajo. Ha estado bien reñida. Y bueno, lo único que te puedo decir, Santiago, que la ganadora de hoy empieza con B. Beatriz empieza por B y Basilia empieza por B. ¿Cuál de las dos es? Rino, pero si los dos equipos, los líderes, comienzan su nombre con B. Ah, bueno, pero ahí la verdad es que hay que ver cuál B es. Así que, damas y caballeros, ha sido muy difícil para nosotros. Pero bueno, la cocina ganadora en el día de hoy es la cocina de Beatriz. Ay, yo sentí como que el corazón se me salía de emoción. Muy contenta, muy complacida. Aquello fue de película. Yo no cabía en el pellejo, nos abrazaba. Lo único que nos faltó fue llorar. Fue una experiencia muy, muy bonita, la de hoy. Yo estoy feliz, aunque no ganamos, porque hay que saber perder y ganar. Le dije a la compañera, cuando den el veredicto, liberen, vamos a, danos un abrazo, porque todas somos ganadoras. ¡Gracias! 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 Gracias.